Bueno, primero que nada agradecer por la posibilidad de hacer esta entrevista y enviarle pues un caluroso saludo a todos nuestros amigos allá en México y con respecto a los inicios de la banda Insepulto inició como tal en 1993 como un proyecto conformado por miembros de diferentes agrupaciones underground de Costa Rica en ese entonces originalmente la idea era bastante distinta a la que queremos hoy por hoy éramos por ejemplo éramos seis personas y de esos seis integrantes, tres éramos vocalistas entonces se suponía que la banda en un principio iba a ser una banda de black metal súper rápido y furioso al estilo de Blasphemy de Canadá y para hacer un Beharitz, pero bueno lamentablemente este proyecto en su primer intento no logró cuajar por una simple y sencilla razón y me imagino que la gente más veterana podrá hacer de eso y es que en los 90 no había internet entonces la logística de los ensayos y la logística del traslado pues simplemente resultó inmanejable y la banda pues simplemente se pone a descansar, cada quien siguió con sus respectivas bandas y es hasta 15 años después en el 2008 que por casualidades del destino tuve nuevo contacto con Alfonso Pérez quien casualmente era miembro original de este primer line-up Insepulto y él me comenta que está trabajando en un proyecto con Gilbert también conocido como On Holy Sersis, que es el líder que pagan un doctrina y que estaban buscando a un vocalista, este proyecto iba a ser de metal y a mí pues obviamente me interesó y a partir de ese momento pues empezamos a trabajar aunque sin tener el nombre empezamos a pensar los posibles nombres que podríamos darle a la banda y creo que fue Alfonso que trajo en su momento a la mesa la posibilidad de revivir el concepto de Insepulto a lo cual bueno los tres estuvimos unánimemente de acuerdo y ya ahí a partir de ese momento en el 2008 ya el grupo pues resucita por decirlo de alguna forma de ese sueño en el que había estado durante 15 años en relación al disco Mobbid Spawn of Resurrection bueno la verdad es que nosotros después de que ya teníamos el material compuesto empezamos a grabarlo, a mezclarlo y cuando estaba todo listo yo le envié unos temas a Robert Legowicz que es el manager o el boss en Psycho Records en Polonia y bueno a él le gustó mucho el material y nos ofreció un contrato para sacar digamos el modo Spawn of Resurrection a través de su sello disquero eso ocurrió en el 2012 y bueno la respuesta fue muy buena definitivamente a nivel de reseñas, de entrevistas, de comentarios ha sido sorprendente la verdad es que ni nosotros mismos nos habíamos esperado en nuestras más optimistas proyecciones de que el disco tuviera esa recepción posteriormente en el 2013 Quechon casualmente de México, de Concretos Records de México nos ofrece la posibilidad de reeditar el disco ya para estas latitudes y es así como en el 2013 sale la reedición del Morbid Spawn of Resurrection a cargo de Concretos Records en México este prácticamente es el mismo disco solamente tiene diferencias pequeñas a nivel de arte el In-Ley Card que ya no es un librito como la versión polaca sino que es Expandless y bueno pues básicamente ese ha sido digamos la carta de presentación de Ensepulto hasta este momento con respecto al siguiente disco que nosotros bueno decidimos llamar The Necrodex o el Necrocódice este disco bueno después de que ya había salido la reedición de Concretos Records Raúl el dueño de Memento Mori Records en España nos contacta y nos ofrece la posibilidad de sacar nuestro segundo disco bajo su sello nos da pues una serie de condiciones muy atractivas, muy ventajosas y bueno de manera unánime nuevamente decidimos que era una decisión acertada para la banda y el disco bueno ya está por salir según lo planeado para octubre o noviembre del 2014 es un disco que muestra esperamos nosotros una evolución de la banda en el sentido de bueno queremos tener una producción todavía más profesional sin perder las raíces de ese sonido que nos gusta, que es un sonido más natural, más acústico pero que se escuche pesado, que se escuche crujiente y bueno a nivel de concepto sigue manejando la misma línea de su predecesor aunque incorporándole elementos un poco más oscuros, un poco más crípticos, un poco más tenebrosos entonces creo que yo esperaría que la gente se sienta identificada con el material de este disco bueno nosotros somos somos veteranos en estos en estos asuntos del metal nosotros estamos los tres, Alfonso, Gilbert y yo estamos en esto desde los noventas y bueno para nosotros no es ajeno digamos el mundillo del underground y mucho menos la escena mexicana bandas como Anarchus, Sinigurat, Zenotaf, Dachason, Discord son bandas que bueno obviamente nosotros conocemos de su trabajo, Poeticize y bueno es una escena a la que nosotros respetamos porque ha tenido grupos tradicionalmente muy muy importantes y muy influyentes y los tiene en este momento verdad hay que hablar de México en este momento de Ominous Crucifix que están haciendo un trabajo brillante, hablar de un denial por ejemplo es un grupo de avanzada, por decir digamos grupos que me vienen a la mente en este momento pero definitivamente la escena mexicana no es ajena al menos para nosotros tres bueno con respecto a la escena de Costa Rica yo me atrevería a decir que es una escena que ha pasado por una evolución, por una serie de transformaciones y de cambios así que me imagino que deben ser muy similares a los que han sucedido en otros países por ejemplo en Costa Rica si usted compara la escena costavicense de los noventas con la actual usted va a ver por ejemplo que ha habido una profesionalización en el sonido de las bandas antes era muy usual ver grupos poniendo ensayos a la venta eso digamos que hoy por hoy es totalmente impensable y más bien las producciones que usted se encuentra en Costa Rica son producciones muy muy bien logradas hay muy buenos ingenieros de sonido, hay muy buenos estudios y además aunado de esto los músicos de las bandas son más, tienen más estudio, tienen más preparación antes era más pasión y ahora hay más conocimiento entonces en esos dos aspectos yo creo que la escena de Costa Rica se ha profesionalizado lamentablemente en estos dos aspectos hemos avanzado pero en la capacidad de construir una identidad propia un sonido propio, una escuela propia es donde estamos muy rezagados porque a pesar de que hay mejores estudios a pesar de que tenemos mejores músicos, estos músicos parecieran tener una tendencia muy clara a emular lo que viene de afuera de corrientes más mainstream ¿verdad? entonces la mayoría de grupos están pensando en sonar como tal grupo como ARKEMENY, como OPET como estos grupos que son muy 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 populares entre la gente joven que consume ese producto y no buscan su propia identidad, entonces creo que es una escena digamos con cierta con cierta contradicción, con cierta dicotomía en ese aspecto pero bueno yo creo que es parte es parte de la evolución y espero que realmente en algún momento dado se pueda hablar de una escuela de un estilo de metal de Costa Rica bueno no, pues básicamente agradecerles, nosotros estamos prontos a sacar el disco pueden encontrarnos en el facebook como INSEPULTO también este en el MYSPACE INSEPULTO CR y este pues un abrazo para todos nuestros amigos allá en México esperamos que cuando salga el disco lo compren pueden contactar a Ketson para que les vende una copia del disco que sacamos con él y bueno, nos estamos hablando, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!